Vamos a necesitar un espejo grande, yo voy a utilizar uno de 60x60 para nuestro proyecto. Hola, soy María, gracias y bienvenido nuevamente a mi canal. El primer paso para nuestro proyecto es voltear nuestro espejo y en la parte de atrás vamos a realizar dos líneas guías de 3 cm de separación entre una y otra y de 3 cm de separación del borde del espejo, así como pueden ver en esta imagen. Estas líneas tenemos que realizarla bordeando todo el espejo en la parte de atrás. Ya realizadas ellas, vamos a raspar con el cúter de esta manera en el grosor que queda en el medio. Les muestro cómo deben hacerlo en una sola dirección. Como pueden observar, la idea inicial de raspar la parte de atrás en este borde es porque al rasparlo ya deja de ser espejo para convertirse en vidrio en ese solamente en esa área. En la primera fase del raspado va a quedar primero anaranjado como pueden ver y todavía no va a dar el resultado final que queremos, que es que quede totalmente vidrio. Entre más nueva sea la hojilla, mucho más rápido y fácil va a ser nuestro trabajo. Así que si pueden ir cambiándolo a medida que se vaya desgastando, van a terminar mucho más rápido y el acabado va a ser mucho mejor. El siguiente paso es para quitar este color naranja que nos queda y no nos trasluce el vidrio es colocar el exacto de esta dirección, la dirección contraria a la que habíamos raspado anteriormente. Y ya está en esta oportunidad sin la base del cúter. Es directamente con nuestras manos para que puedas rasparse mucho más rápido y ya aquí ya del resultado final que es como el que vemos en el lado derecho, que ahí ya utilizamos los dos pasos y nos queda completamente como un vidrio. Ya terminada toda nuestra franja quedando traslúcida como un vidrio, pueden observar que se trasluce en la tela que se encuentra abajo. En los otros espacios en gris vamos a colocar láminas de icopor, la pueden pegar con silicón caliente, silicón frío, como desean, cualquier puede servir. Ya pegadas todas mis láminas quedan de esta manera, solamente queda expuesta la parte donde está el vidrio. Luego en esta franja que quedó de vidrio vamos a pintar con spray en blanco, pero del lado donde se encuentra el espejo, por delante. Una capa muy delgada, no puede ser gruesa. Y retirar inmediatamente la cinta una vez ya colocada la pintura en spray. No pueden esperar mucho. Ahora bien, ahora vamos a hacer la magia para que nuestro espejo brille con su luz propia y brille de una manera muy elegante sin que se vean esos cables ni nada. Colocamos al borde de la lámina de icopor en el grosor que tiene ella, vamos a ir colocando nuestras luces LED. Esta que yo compré ya viene con su adhesivo, nada más tengo que retirar una cinta de papel y lo pego directamente. Pero si la que tiene no tienen eso, pueden pegarlo con cualquier silicón. Esto lo van a realizar por todo el borde. Quedando así de esta manera. Ahora el siguiente paso es volver a repetir este paso, pero en el lado opuesto donde se encuentran nuestras luces LED, es decir, en la otra lámina de icopor que es la más grande. ¡Oh! Así de esta manera, como les voy a mostrar acá, es que vamos a colocar nuestra cinta LED a continuarla, porque no la vamos a cortar, simplemente la vamos a continuar. Hacemos un pequeño doblez en la esquina y volvemos a repetir el paso anterior, pero del otro lado, el lado opuesto. ¡Oh! Así se ve nuestro espejo por la parte de atrás. Le quiero mostrar cómo debería de quedar las luces pegadas una enfrente de otra. Y este debería ser nuestro resultado final. Así debería de verse nuestro espejo por la parte de enfrente. Este debería ser el acabado que debe tener nuestra franja que pintamos en spray blanco. Así debería de verse. Y una vez encendidas nuestras luces LED, este debería ser el resultado final. Un espejo muy elegante. Aquí les regalo esta idea, pueden hacerlo de cualquier otra forma, circular, triangular. La idea, la creatividad es de ustedes. Soy María, suscríbanse, denle en like y los espero en mis siguientes videos. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Chau, chau! ¡Chau!